Nacido en Italia, llegó a la Argentina en 1947. Entre otras historias protagonizó, Atreverse, Matrimonios y Algo Más, Vínculos, por el que recibió un premio Martín Fierro al Mejor Actor, Hola a Crisis, Estado Civil, Zona de Riesgo y Los Machos, por el que recibe su segundo premio Martín Fierro al Mejor Actor. Asimismo, hizo la remake de La Nena, Archivo Negro, Alas, Como Vos y Yo y Los Buscas. En su extensa trayectoria ha realizado en televisión Nosotros y Los Miedos, Rugero, Hombres en Puna y Atreverse, y en cine El Desquite. En retirada, Las Esclavas, El Arreglo, Señora de Nadie, Volver, Comodines y Los Pasajeros del Jardín. Entre otros, obtuvo el premio Conex Diploma al Mérito en Tres Oportunidades. En 1981, 1991 y 2001.